¡Suscríbete al canal! Vamos a caer el lavabo, que sirve Pero si es que no voy mal lagueado ¿Por qué no se puede? No pasa nada, eso no influye saltando ¡No, que va! En verdad no ¿Estamos los dos? Sí, pero ¿cómo que estamos los dos? Yo estoy en un sitio Y tú estarás en otro, supongo ¡No, yo estoy haciendo star casing! ¿Adri? ¡Mierda! ¡Hola! ¡What! ¿Pero qué dice? ¿Ah, uno de los dos solo? A ver, quítate, Marky Voy A ver Vamos a morir, pero ¿qué es esto? ¡Qué hijo de...! Dame los diamantes, los diamantes y el libro Los diamantes y el libro No, porque sí, si me lo paso... ¡Ah! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Yo me vuelvo ¡Ah! ¡Vale! ¡Adrián! ¡Estí vivo! ¡Estí vivo! Lo entiendo, ¿eh? ¡Estí vivo! ¡Estí vivo! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, Adrián Ponte a la esquina ¿Buenas? Desde que por lo que salto Desde ahí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Doy! Ahora es que no te ven junto Por fin Vale, 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 vale Otra vez ¡Y no da otro cuarto de diamantes! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Adri, dame, dame! ¿Qué me tienes que dar? Se me olvidaba No sé ¿Diamantes? No No sé, tío Da igual ¿Por qué no nos te peen ya? ¡Eh! ¡Proparco! ¡Ah! ¡Comida, comida! ¡Dame comida! ¡Comida, comida! ¡Rápido, comida, 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 comida! Pero Comida No, no Pero Adrián Vale, vale, vale Tendré que salirte Pero no nos te peando o qué Estoy de arriba ¿Y si pongo agua? ¿Qué pasa? No ¿Cuántos diamantes tiene? ¿Cuántos diamantes tiene? ¿Dónde? Toma Si yo solo me tengo que guardar No, no, no No, a ver si nos van a tepear En serio Me he hecho una tepe Una pechera yo también Joder Bueno Somos subnormales Tiene Tiene ¿Cuántos diamantes tiene? ¿Adri? Eh, dos Para los enchados Pero tienes pico ya hecho, ¿no? Vale Nada, pero que esto Tenemos que salir así Hostia ¿Estás tú seguro? Ven, 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 ven Entra, entra Que aquí no pasó nada Tapa, tapa Tío, pero que no nos te pegan o qué En verdad no lo hemos Tío, es que ¿Te imaginas que nos caemos? ¿No nos podríamos poner a? No Están intentando encontrar mi mineshaft ¿En serio, tío? Mira en el vídeo Para el vídeo Que este es mi vídeo Para el vídeo Y mira las cores ¿O no las vas a ver? Es que yo no tengo los batis coordines No les doy a las cortes En casi ningún momento Pues nada Eh Encima nos hemos hecho los dos pecheras, tío Pues no, no te pegan ¡Ah! ¿Te han tepeado? ¿Me han tepeado? ¿Me había tepeado con el IA y le he ido a pegar? ¿Me han tepeado con el IA? ¿Me han tepeado con el IA? ¿Pero qué coño? ¿Podrían? ¿Pero qué coño? Pilla comida, Adri, ¿dónde estás? Vamos a encantarnos juntos Vamos a bajar a la misma Dejos de... De esta mierda Que joder, que puto lag A ver, ¿dónde estás? Tío, mis tres líneas que son dos ¿O qué? Vamos para allá, Adri ¿Qué me vas a dar? Ahí no Sí, como vamos a usar tanto Yo lo voy a tener para... Yo esto lo voy a tener para postureo Porque no lo voy a usar Son las espadas, chaval Aquí, Laura ¿Dónde estás? He ido hacia él ¿Hacia él? Te veo, te veo Pues nada, vamos a meternos dos en la misma mina Y ya está ¿No crees? Mira, mira, vente para acá ¿Cuántas entidades has dicho? Tres Tres y ya estoy en la capa 20 Ayúdame, que marquéis Que hay que hacer de arañita Un poquito cabezona Vale, a ver, bueno Esto está explorado, ¿eh? Está explorado en lava Esto está explorado, Adri Adrian, a esto está explorado Mira, ven Que bien, ¿eh? ¿No lo has explorado tú, no? No, obviamente que no Rompe la... Vente para acá Pilla la obsidiana, anda No, pero seguramente habrá bajado Y se habrá pirado O sea, habrá sido de los... Sí, también Que putada, tío, lo de la mineshaft, en verdad Si no nos hubiera tocado en oso Sí, porque literalmente Había empezado a explorar en la capa 11 Y luego me había encontrado un trozo bastante grande Capa 7 y 6 Y había empezado a explorarlo Y cuando he dicho diamantes Lo voy a coger rápido Me han tpeado luego ya Justo cuando he cogido los diamantes Era una meta de 6 Y me habrían quedado como 7 pasillos Sin explorar Y lava lakes Da igual Da igual, chaval, da igual Vale, vente Ya la tienes, ¿no? Sí Estaba por aquí explorando un poco, pero... Eh... Creo que he visto un tag Y digo creo porque creo... Y creo que empezaba por A Creo, ¿eh? Al cuadrado Al cuadrado Al cry Al ping-game Al pixelado Al gameplay ¿Hacia dónde? Hacia el norte Aquí estaba yo antes sin insistir Por favor, prote Vale, aquí viene, ¿eh? Pretty protection No me voy a encantar ni el arco ¿Qué es eso? Me la has cogido todo, desgraciado Tiene pinta de que es Dame comida, ¿sabes? Eh... Toma Toma ¿Tienes para... Para esto? Para el yunque Tío, hay un montón de lava detrás mía, macho Sí Me has cogido mi... Uy, perdón ¿Cuánto te he quitado? ¿Quieres healing? No, no Me has pegado un suto Bueno, sí Logro que me ha quitado también ¿Te he quitado? Somos un team Tiene 8 de oro Las cogeis del horno Dame una capa, aunque sea Toma Toma Bueno, pues salimos, ¿no? Ah, has ido hacia el lado de esa Ah, yo me he encantado Power Mierda Estoy intentando Encantar a level 8 Yo estoy, yo estoy Sí, guay, ¿no? Si es que no tenemos yunque No sale, tío ¿Qué cojones? Ha salido una vez Y ha salido retardado Joder, tío Otra vez, macho Ya paso Cuiteo Vale, me encanta Tiene una level 8 ¿Tienes hierro? Te tira aquí uno de healing Y no lo has pillado, ¿eh? Sí, sí, lo cojo ya Tengo 7 Tiene 7 No, no nos da Bueno, pues me encanta Un level 8 Y ya está Es mi T1 Vale, pues coge las cosas, ¿no? Y nos vamos a minar Otro lado Eh, vale Llévate tú la mesa Que tienes Cógela tú Y me la das en la superficie Sarnez 1 Pues nada Bueno, mejor que otra cosa Joder, tío Me toca un brinco Me haces ya todas las espadas ¿Pero qué te queréis A la superficie ya? ¿Por qué? Dame Dame la mesa La tengo, ¿por qué? Pero Que si te queréis A la superficie Me ha dicho Me ha dicho El host Que si quiero Me ha dicho Toma, toma Toma Dile que MTP contigo Dile que MTP contigo Dice que escapa 14 y abajo abajo Te he preguntado A ver si te deja Vale Tien la mancha Pa' 12 ahora mismo Hola Vale A ver, pues Voy yo por aquí Por la derecha A ver ¿Qué patriz es esto? Hay que hacer el yunque Pero bueno No hay prisa Para los que no entiendan Por qué Este tipo Es porque Yo antes estaba En la mancha A capa 11 Antes del reto Que nos hemos hecho Por cierto Oh GG ¿Quién ha muerto? Arcade ¿Pero y qué tenía que hacer? No nos hemos fijado No, no Ha muerto Ha muerto Sin el reto Pringao Con el cariño Con el cariño A ver que no lo conozco No lo conozco Y Se lo he dicho de broma Chavales Le tiro yo por aquí Bueno Nos tepean En la mancha En serio Hijo de puta Nos han tepean En el string hit Bueno Seguro que en el estudio Es el mejor bioma Para mirar Así que GG goodfire La otra negativa Para mí La otra negativa Eh Kappa 8 Estoy de mineshaft Y no me voy a encontrar Ningún diamante Ya verás Como no me encuentro Ningún diamante Joder Me echa para atrás ¿Qué coño? Cinco diamantes Yo Bueno Rolling in one minute Mira Más diamantes Yo También Joder Joder Pues Nos han dado 8 8 8 Estos de gratis Casi Bueno A ver De gratis 8 diamantillos Si Que Podríamos haber Ha muerto Pues GG No GG GG Compañera Yo te quería Pero ha muerto ¿Qué te ha pasado? ¿Ahora? ¿Con quién iba a dar y gameplay? Con Sweetie, ¿no? Con Sweetie, ¿no? No sé, pregunto No tengo ni idea Creo que sí Digo, oh, porque he visto el... He visto... Emeraldas 20 segundos para la ruedita Ah, o sea que no ha muerto en la ruedita Ah, Rolly, venga Como nos toca a nosotros Mira, dejo Minecraft Es que nos puede volver a tocar, ¿eh? Hombre, si nos dan diamante Ya, pero hoy tenemos la posibilidad de morir, ¿sabes? Yo nunca muero Yo tampoco, no, no Team, pendejo, pendejo Spider trap ¿Qué coño? Han muerto Ah, es Adune ¿Quién es pendejo? No, sí No, sí, aquí no es un... En realidad Es cierto, bastante duro en esta cueva, eso sí No es una cueva, es una mineshaft Pero bueno No, no, yo ahora mismo estoy en juego No, no, yo ahora mismo estoy en juego No, no, yo ahora mismo estoy en juego No, 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 no Gracias.